¡Suscríbete! 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 Me pide el silencio en la bandera Me llego a un poco más dinero y por el fin Desesperado, sin saber qué hacer Desesperado, sin ver Dime qué Algo está cambiando Dime qué Algo está cambiando Dime qué Algo está cambiando El soporte de la mano es Felipe Soy más grande que el cabra Y luego te gustó un recital inédito De la nueva banda de New Metal ¿Vos vamos a hacer una banda? Yo me puse a cantar Todos los temas de New Metal Con toda la mezcla que Tocamos alguna vez No lo conoce nadie No lo conoce nadie ¿Te copas Pepe en tocar el bajo? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo es el juego? Todos pretendiendo alimentar su ego Todo mal actuado, tan superficial Todos preocupados por aparentar Tanta ilusión que me lastima Tan poco respeto que me contamina Tantas palabras poco constructivas Todos pretendiendo mirar desde arriba No, 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 no es lo que quiero No, no Bajen un cambio, vean que está pasando Como elefantes venimos andando Lentamente pero firmes Paso a paso vamos avanzando Tanta codicia que me está rodeando Tantos timores que estarán hablando Qué malo ¡Pum! 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 Muy bueno lo tuyo, loco eh Te parecí a mi ahora, loco Ya estás de rosa, no Soy muy imitable, loco No, acá podría guardarme el forón, la loco Guardala, loco, me la llevo acá, ¿sabes? Me la llevo acá ¡Ey, loco, me la llevo acá! ¡Yo también, loco! ¡Pum! 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 Bueno, ¿a qué hora tengo que pedir lo que arreglamos? La moneda que arreglamos, para... ¡Pum! Ahí está, ahí tiene toda la torta 500 pesitos me dijeron que no ¡Pum! 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 Oh, my God, what? Esto como que aleja un poco, ¿no? ¿Eh? Como que aleja un poco, ¿no? Mira, como da la imagen. No sé, yo soy miope, así que... Para mí no aleja ni acerca nada, para mí no sé que vea bien. ¿Que me ves lejos o...? Claro, me pongo esto y como que te veo un toquecito más chico. Sí, como que te aleja. ¿Cómo es ese de pato? ¿Cómo era que hacía la trompeta que me hiciste? Fue esto. Qué buen tema. Eh, ¿cómo era el otro? Ah, no, la parte de piola. Yo el sábado te paso.